Pedro, buenas noches, información en vivo desde Chorrillos, exactamente desde la playa Los Pescadores y hoy, por supuesto, se celebra el día de San Pedro y San Pablo y no podía ser de otra manera que estar con un pescador, un pescador artesanal y que, por supuesto, tiene muchísimos años en esta noble, pues, profesión, si se quiere decir de alguna manera, porque son años los que vienen ejerciendo esta actividad pesquera. Estamos nosotros con el señor Pablito, él es así, muy conocido, reconocido, además, tiene más de cuarenta y cinco años en la pesca y vamos a conversar con el señor Pablo, buenas noches, bienvenido, exitosa, sus años hablan sobre todo más que usted mismo. Exactamente, es tal como usted lo ha dicho, de una forma exacta, si se puede decir. Nosotros, al menos mi persona, soy pescador por descendencia, todos mis abuelos, mis abuelos, mis tatarabuelos, mis tatarabuelos, todas mis sentencias han sido y son pescadores. A ustedes, desde muy pequeños, le enseñaron este amor por la pesca y ahora, usted me comentaba ya previamente que su labor comienza a partir de las cuatro, cinco de la mañana. Exactamente, esa es la hora del pescador, más que nada pintero o cualquier tipo de pescadores que se dedican a esa hora. Es nuestra hora, ¿por qué esa hora? Porque a esa hora los pescados comienzan a picar, a comer, a amontonarse los pescados en las zonas, en los viveros, en las peñas, en las islas. Esa es la hora ideal en la mañana. ¿Y por cuántas horas usted está adentro de la mañana? Por lo general estamos diez, once horas, es un promedio, entre diez a once horas. Ahora, usted también nos comentaba, y para que las personas que nos están escuchando sepan un poquito más de su actividad, es que, pues, ustedes ingresan, claro, doce horas. ¿Y cómo hacen para soportar estas temperaturas tan bajas? Porque es un frío tremendo el que hace ahí adentro del mar. Bueno, el pescador está decidido a soportar todo por su familia, para llevar el pan, la comida, pensando en la familia, en los hijos, en la esposa. Hace todo ese esfuerzo. La verdad que es como cualquier labor, pero esta es una labor más titánica, se puede decir, más trabajosa, con bastante riesgo también, ¿no? Como todo trabajo, riesgo de vida, ¿no? Ahora, es una labor que además usted ha heredado porque toda su familia ha sido, también han sido pescadores. Efectivamente. En mi persona, como algunos compañeros, somos pescadores por vocación. Por vocación. Pero algunos pescadores no tienen esa vocación, pero somos pocos. Pero la mayoría, hablando del noventa y ocho por ciento, tiene esa vocación, amor a la pesca. Y ahora usted tiene un pequeño. ¿También le gustaría que se dedique a esto? Sí, sí, justamente. Este es, como decir, una alternativa más. Una alternativa de superación. Por ejemplo, ahora yo ya no solamente pesco ahora mi pescado, lo llevo a mi servicería y estendo a, no puedo decir a mis clientes, porque para mí mis clientes no son clientes, sino son amigos. Porque son de todo fresco, además. Todo fresco. O sea, yo, lo mismo que yo pesco. Del mar a la olla. Entonces, es la diferencia. La diferencia está en la calidad que yo traigo. Pedro, y precisamente ya que estamos hablando del mar a la olla, es que hoy el señor Pablo nos ha preparado muy amablemente un delicioso arroz con marisco. Él lo ha preparado acá en menos de cinco minutos, en lo que ya, pues, nos conectábamos para hacer este enlace. Y muy importante lo que usted menciona, porque usted ha pescado esto y de inmediato lo ha cocinado. Efectivamente. Acá, para este plato, uno mismo prácticamente tiene que traer sus, si no lo puedes pescar, tienes que ir a, por ejemplo, a, en este caso, terminal de vía marina, escoger lo que tú no puedes pescar, por ejemplo, yo no puedo pescar los camarones, porque los camarones los pescan en los ríos. Pero yo, con la experiencia que tengo, tengo que coger la calidad. La calidad que le voy a dar a mis amigos. ¿Y cuál es su secreto para que este arroz con marisco sea uno de los más vendidos acá en la playa de los pescadores? No solamente los más vendidos, sino los más requeridos en mi puesto. Puedo llenarme de ese orgullo y esa seguridad. ¿Cuál es el secreto? El secreto, primeramente, es el cariño, es el amor que uno le ponga a la profesión, al trabajo, a la comida. El otro secreto es la calidad. La calidad tanto en el aceite, tanto en los insumos, en el pescado. Y además, Pedro, hay que mencionar que pese a ser un poquito tarde, son las 7 y 37, ya es de noche, y algunos pues tienen esta costumbre o piensan que ya en la noche no se puede comer marisco, no se puede comer ceviche. Pues eso, en realidad, acá, al menos hoy, en esta celebración de San Pedro y San Pablo, podemos ver y hemos visto que no es así, porque las personas continúan llegando, continúan pidiendo lo que es ceviche, arroz con mariscos, también hemos visto que algunos ya por el frío, pues, están pidiendo su pan con pejerrey, con su café, que es muy, ahora, en esta noche, sobre todo, es muy pedida, ¿cierto? Sí, pero hay por una razón muy especial, y lo hacen acá en Sorrío, ¿por qué? Porque es de calidad. Cuando el producto es de calidad, no te hace daño en la noche. Ese es lo más esencial. Y ahora, finalmente, no todo es felicidad y no todo es bueno. ¿Cuáles son las adversidades que ustedes, como pescadores artesanales, pasan, y cuál sería en este día especial, sobre todo porque es el día de ustedes, el pedido, tal vez, a las autoridades, o qué invocación hacer frente a esta noche? Bueno, realmente, ahorita la pesca, ya se sabe, eso a nivel nacional, que la pesca está yendo a un perfil bajo, está yéndose para abajo. Entonces, el motivo es la depredación de la pesca, la pesca prohibida. Y mi pedido, prácticamente, es que las leyes que están ahí, que se cumplan. Tenemos leyes en defensa de las protecciones, de los viveros de la pesca. Tenemos una serie de leyes que protegen, pero, sin embargo, no se cumplen. Bien, Pedro, entonces, bueno, también hemos escuchado, pues, el pedido del señor Pablo, un pescador artesanal que tiene muchos años dedicándose a esta actividad. Él ha pedido, pues, en que se cumplan las leyes que han salido a favor de los pescadores. Y, en tanto, acá, en la playa, en los pescadores, en Chorrillos, comentarse que todo es una fiesta, no solo acá en la zona de restaurante, sino también, incluso, en, pues, en la playa, en la misma playa. ¿Qué hay en la playa en estos momentos, Evelyn? A eso iba, Pedro. Es una fiesta total. Están las personas disfrutando, en familia, están con la música, están bailando, incluso, todavía hasta hace unos cuarenta minutos, cuarenta y cinco minutos, veíamos que estas pequeñas embarcaciones todavía seguían, pues, saliendo para dar el paseo con las familias. A esta hora, no te podrías pasificar si continúa todavía esa actividad, pero hace unos cuarenta minutos todavía sí seguía estos paseos que hacen alrededor del muelle, y las familias, como te comento, pues, los niños seguían en el mar, las personas seguían chapuceando, pese a que era seis y siete de la noche, ellos estaban muy atentos con los parlantes ahí, estaban con el guaynito, por otro lado estaban con la cumbia, en realidad, toda una fiesta se vive acá, en la playa de los pescadores, en Chorrillos, por esta festividad, que, por supuesto, se está celebrando desde tempranas horas de la mañana, y nos han mencionado que ellos todavía piensan quedarse hasta más rato.